Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo, estoy pensando en ti Todo con las palmas, todo, 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 todo con las palmas, vamos con el remix, vamos, vamos Y una vez más, con todo el romanticismo de siempre, para toda la gente que día a día nos apoya Y ríjole, así, 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 con sentimiento moreno Tu nombre, lo guarda en mis labios, tus ojos, mi corazón Tus besos, enamoraron los míos Tu risa, enamoró mi canción Y algún día, tú estarás, aquí conmigo De noche, te busco en los sueños De mañana, te busco en el sol Y en la arena, caminando en los cerros En las calles, te busco mi amor Y algún día, tú estarás, aquí conmigo Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Que estoy pensando en ti Váltate arriba, váltate arriba, vá, vá Váltate arriba, váltate arriba, vá, vá Quiero que te muevas, quiero que te muevas Quiero que te muevas, te muevas, te muevas Y esto va, para todos los corazones enamorados Para toda la gente linda Que día a día nos apoya Para todos ustedes Esa Y hoy vengo a cantar solo para ti Recordando aquel día tarde que te conocí Pero mis ojitos quedaron fijados en ti Y ay, cómo olvidaré mi amor Para olvidarme de ti Fue la primera vez cuando te conocí Mis ojitos quedaron fijos en ti Como liaré mi corazón Para olvidarme de ti Fue la primera vez cuando te conocí Mis ojitos quedaron fijos en ti Como liaré mi corazón Para olvidarme de ti Fue la música, ¿eh? Fue la música Fue el avión Donde ni siquiera hubo afecto Hey, DJ, vengan esa batería de arriba Y que se escuche, y que se escuche Y que se escuche la palma, la palma En los controles, lleno de producción Fue el avión Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Luchados Al calor del pecado Chupe 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 Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por rumorada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Si piensas que darme sin ti Es haber perdido una edad Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Pasará Y al despertar solamente Serás una finca de lluvia Y seguimos bailando Seguimos gozando Con sentimiento, eh Para toda la gente Que día a día nos apoya Para todos ustedes Con mucho cariño Y con mucho amor Cantarle Carlita Como dice Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Pasará Y al despertar solamente Serás una finca de lluvia Y así Nos vamos Bailando, gozando Carla Y el canero de Ñule Ay, ay, ay fiel Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y el canero de adelante Gracias.